¿Recuerda usted al equipo de básquetbol de niños triquis de Oaxaca? Bueno, pues los campeones enfrentan ahora un nuevo reto. El torneo anual de básquetbol Revolución de Pinotepa Nacional tiene a los niños triquis como invitados de honor. Este torneo se caracteriza por traer jugadores profesionales estadounidenses y mexicanos. Se integran a los equipos locales y de otros estados que participan en la competencia. Los niños triquis capturaron el corazón de los habitantes de Pinotepa Nacional. Tanto en las escuelas como en el estadio de básquetbol, el público se les entregó. Excelente, excelente. Fue un recebimiento maravilloso el que se les dio. Los jugadores estadounidenses conocen de su trayectoria. Los niños triquis que han logrado éxito en muchas competencias a nivel estatal, nacional e internacional son estudiantes con buenas calificaciones y además trabajan con sus padres en las labores del campo. ¿Cómo vas de promedio? 8.8 8.8, muy bien. ¿Les ayudas a tus papás a trabajar allá en donde viven? Trabajamos, limpiamos MIPA, limpiamos capital. ¿Qué posición juegas aquí en el básquet? Sala. Sala. Muy bien. ¿Qué año vas en la escuela? ¿Qué? Tercero. Tercero, sí. ¿Cómo vas en promedio? Bien. ¿Llevas arriba de 8? Sí. Los jugadores norteamericanos llegan por invitación y dan en la cancha todo su esfuerzo, al igual que los jugadores triquis. Principalmente del área de Dallas, Texas, de Los Ángeles y de Houston. Tenemos jugadores de 2'15", 2'18", que fácilmente la retacan hacia atrás. El nivel de los jugadores estadounidenses es de alta calidad. Played for the D-League, I've also played in Australia, I've played for the ABA as well. Este torneo dura tres días y finaliza el domingo 17 de noviembre. Esperanza seguido en la cámara, Reyes Héctor Suárez, Noticieros. Si no lo recupera. No se puede recuperar. No se lo recupera. Como... No.